Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su digital preferido www.amafisaldia.com.mx Bueno, pues el último fin de semana el problema fuerte fue precisamente el paro camionero, que afectó no solamente a los choferes, que son los que se han quejado, que no afectó más a los ciudadanos que necesitaban trasladarse a la ciudad, sino a todo mundo le impactó este problema del paro camionero. Por eso nos dimos a la tarea para consultar a quienes sí conocen las entrañas de este llamado pulpo camionero, del problema que existe con el transporte en Chihuahua. Y pues aceptaron gustosamente el señor Alfonso Villalobos, que se encuentra con nosotros aquí, y el señor Jorge Tamez, el ingeniero Jorge Tamez, quien tienen una empresa precisamente dedicada al transporte. Ellos son propietarios de algunos camiones y nos vienen a platicar qué es lo que pasa realmente con el problema del transporte. Bienvenido, don Alfonso. A sus órdenes, señor Bernardo. Bienvenido, don Jorge. A sus órdenes, don Alfonso. Platíquenos algo, qué es lo que está pasando con el transporte, don Alfonso. Mire, señor Bernardo, el transporte... Un poquito más, no más. Se nos pasó el tiempo de atender ese proyecto como debió ser. Es un proyecto muy bien hecho, con un estudio muy perfecto, podría decir yo, para... Es un traje a la medida para la ciudad, para nuestra ciudad. Le quiero decir que ninguna ciudad de la República tiene un proyecto tan a la medida como este, porque aquí se incluyó todo el transporte de la ciudad, consiste en 12 empresas que aglutinan 528 concesiones y somos como 450 permisionarios aproximadamente, no tengo el número exacto, porque hay gente que tiene uno... La mayoría tiene nada más uno, los demás de a dos y uno que otro un poquito más. Pero resulta que nosotros, dedicados al transporte toda la vida, pero nunca nos preparamos para la modernidad. La modernidad es algo que, pues, ya es urgente en todas las ciudades. Definitivamente. Vemos en las noticias de México, de Guadalajara, de Monterrey, de León Guanajuato, de San Luis Potosí, de Puebla, donde han estado avanzando ya mucho en la modernización. Y claro que han batallado también, pero no como aquí. Así es. Usted nos dice que es un traje a la medida. O sea, ¿algo falló entonces? ¿Qué fue lo que falló? Mire, falló los dueños del transporte. Porque se hizo una empresa, ¿no? Se llamaba Coordinadora del Transporte o algo así. Coordinadora del Transporte colectivo. Colectivo, exacto. Así se llamó. Así se llamó. Yo no sé, aquí nadie sabemos casi en qué condiciones está, porque después el gobierno hizo otra empresa que tiene el nombre muy parecido, pero ya es otra con que se está trabajando. Así es. O sea, que ni siquiera tenemos los permisionarios una información correcta. Nunca nos han dado a conocer cuánto gana, cuánto pierde, qué se hace. Desgraciadamente cayó en manos que no conocen absolutamente nada de esto. Y que tampoco tuvieron voluntad, porque yo no le puedo presumir de que conozco mucho, pero sí le puedo presumir de que sé organizar, porque tengo gente preparada para que maneje finanzas, para que maneje el sistema operativo, para que maneje los sistemas de rutas. Y sé cómo hacerlo. Nada más hay que poner la gente especializada, adecuada en cada lugar. Es como si ponemos a hacer póstale a una persona que en su vida ha estado en una estufa. Exacto. No podemos ponernos a vender comida si no sabemos más de comérnosla. Así es, definitivamente. Sí. Lo que faltó fue expresamente la experiencia. ¿Usted qué nos puede decir, don Jorge? Pues ahondando lo que dice aquí don Alfonso, no es otra cosa más que ese traje de la medida, ponerlo a trabajar. Sí, señor. Ponerlo a que lo use, sobre todo para quien fue hecho, que fue para el usuario. El usuario es el cliente final de este proyecto. Sí, claro. Y se hizo precisamente pensando en el usuario. Ajá. Pensando también en el inversionista que son los concesionarios. Entonces, en la medida en que se vaya usando ese traje, es donde se va a ir adecuando conforme va creciendo. Exacto. El proyecto abarca del 2006 hasta el 2026. Es decir, un traje que usted compró hace 10 años, pues ahorita como que a lo mejor ya usted engordó, ¿verdad? O enflacó. O adelgace. Entonces hay que ajustarlo. Sí, señor. Pero necesita empezar. Desafortunadamente no se empezó. Nació un niño que en vez de nacer a los 9 meses, nació antes de los 7 meses. Entonces es un poco difícil que se dé. Sí. Ahora bien, el proyecto está pensando absolutamente en todos, para que todos los que utilizan ahorita el mueble, migren hacia el sistema. Hacia el sistema. ¿Por qué? Porque lo va a llevar directamente a su destino. El estudio se hizo a través de unas encuestas, tiene una metodología que se llevaron encuestas, se llevaron diagnósticos, se llevaron pronósticos de cómo iba a ser, se metieron todos esos datos en un software, el cual desarrolló las rutas a seguir. está compuesto por 13 troncales, como decía ahorita don Alfonso, por 19 alimentadoras y 20 convencionales. Son esas rutas, son 52 rutas las que tendría. Claro, ahorita, después de 10 años, pues hay que adecuarlas. Hay que adecuarlas. Pero sin perder de vista que se tiene que seguir, leer las direcciones que se tienen que dar. leer el proyecto, estudiarlo conjuntamente con todos los involucrados, porque aquí los involucrados son tres partes. Es el gobierno que administra, que rige, que controla, que regula. Es el inversionista, que son los concesionarios. Y la otra parte importante es el usuario. Si usted se da cuenta de este proyecto y deja su carro para transportarse en el vivebus, va a ver lo que es. Sí, se evitaría mucha contaminación. Está puesto para estar a la altura de los BRTs de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Ahí si ya en la política ya no. No, técnicamente sí le puedo decir cómo funcionan los camiones, por qué son camiones que se proponen para llevarlo a cabo como lo pide el proyecto. Y pues ahí ya don Alfonso le podrá decir en qué se basaron para que esas 12 compañías se formaran una sola. A ver don Alfonso, porque yo también tenía la información, del que el proyecto era viable y que era un proyecto futuro muy bueno. Pero algo falló y como ustedes nos dicen, bueno, pues falló la administración, el manejo, que fue, que cayó en manos de alguien, si así lo entiendo yo, que no sabe de cómo se maneja esto. Así es don Alfonso. Exacto. No tiene otra dificultad el proyecto, el Vive Bus, más que la voluntad, primero que nada la voluntad, porque como le explicaba, yo no soy técnico, ni puedo desarrollar eso, pero sí sé perfectamente dónde acomodar a cada quien para que el Vive Bus funcione. Y el sistema de cobro, pues es a los tiempos que estamos viviendo. Definitivamente. Todo el mundo traemos un celular, todo el mundo sabe manejar la computadora y todo. Bueno, ya no tiene chiste pagar el Vive Bus con tarjeta. Con tarjeta. Usted sabe que los sistemas de cobro de los asalariados, pues van al cajero también por su sueldo. Bueno, pues es la época que nos toca. Creo que no hay otra forma porque nuestra sociedad de alguna forma, pues no está preparada ya para manejarse con el dinero en la mano. No lo dejamos pasar, no lo quedamos. Es correcto. Sí. Y con el sistema de tarjetas funciona todo perfectamente. Fíjese que yo lo voy a interrumpir tantito porque metiéndome a ver lo del sistema, este transporte colectivo en algunos otros, no ciudades del México que han funcionado, en algunos otros países. Vemos cómo se suben y con su tarjeta es con lo que pagan. No pagan nadie con efectivo. Entonces lo que ustedes dicen pues es correcto. Fíjese nomás, oigan, las bondades. Nosotros ya a través de tanto tiempo que hemos trabajado en esto nos damos cuenta que podemos modernizar el transporte con camiones que valen casi igual que tres camiones de los que comprábamos en años pasados. Yo el último camión que compré nuevo fue el 2007 y ahorita vale más de tres camiones de esos, un camión nuevo de los que queremos meter porque la finalidad es adelantarnos de una vez a la modernidad que debe ser y meter un servicio a gas con aire acondicionado, camiones camiones de primera para motivar a la gente que use el transporte urbano público para que la ciudad valga la pena la modernización y que la gente se convenza de que es más cómodo irse al centro o ir a sus compras a donde tiene que ir en un camión urbano. Teniendo tantas bondades este servicio, ¿qué es lo que está impidiendo que lleguemos a hacer algo positivo, algo como lo que piensan ustedes con el transporte? Bueno, mire, oiga, este, es algo que es cultura, oiga, es cultura, nosotros siempre nos manejamos y normalmente los que nos tocó dirigir pues siempre íbamos quedando en rutas buenas y cuando el vivebus llega y arranca la gente que está que le toca dirigir está en las mejores rutas y quiere volver al tiempo de antes pero ya no va a ser posible y lo malo es que no lo han entendido y por otro lado oiga, no lo han entendido porque están viviendo cómodamente con el trabajo de maquiladoras el transporte de la ciudad lo teníamos abandonado y le decía ahorita oiga que ese transporte que podemos llamar de lujo casi se puede hacer con las tarifas que ahorita manejamos la de cuánto vamos a hablar de 8 o 9 pesos de acuerdo a la a la última operación pero los números que teníamos nosotros desde el año pasado ya para modernizar este nos daban a 9 pesos 8 y centavos todo todo mire como se eliminan de alguna forma algunos camiones como 90 camiones el el proyecto inicial era eliminar 90 camiones pues se elimina el salario de 180 operadores el combustible de 90 camiones y así como sigue el seguro y llantas y todo pues es un gasto muy muy respetable el que se se economiza y con todas esas bondades que aparte por ejemplo en la tarjeta no hay fugas de dinero que a veces llega el nieto del dueño y le pide al chofer 50 pesos y se los da y el chofer compra sus cigarros y sus refrescos y todo allí no va a haber fugas por lo tanto con esa con ese sistema se puede dar un transporte muy muy cómodo muy moderno y sin sin perjudicar tanto a la gente así es como ven ustedes miren este este proyecto y lo están viendo con personas especializadas que están dentro del sistema vamos a tener que ir un pequeño corte y regresamos seguimos platicando perfecto si como no 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 Gracias por ver el video.